En ese capítulo 22, versículo 1 y 2, 5, 9, 7 y 8. En ese capítulo 22, versículo 1 y 2, 5, 9, 7 y 8. Amami, adora tu nombre. Y adoramos Dios. Y me esconderos. Y adoramos Dios. Y armadoras del Señor. Y si alguien no tiene Biblia, puede compartir. Y me esconderos como Jesús. Y me esconderos como Jesús. Amén. Mi alma adora al Señor. Gloria a Dios. Y adoramos Jesús. Puedo adorar al Señor. Estamos en picos. Del todo con los alabados. Adelamos. ¡Aleluya! Y adoramos Dios. Y adoramos. Y también quiero saludar a esas personas que están ahí atrás, que hablan inglesa, que hablan español, estamos muy contentos que están aquí, pero es verdad que sí, a Dios, imagínense, hablamos todos los idiomas, la opción te hará conocer todas las cosas, la opción te hará conocer todas las cosas, la opción te hará predicar un día en inglés, que esa opción se me meta hasta la lengua, la vamos, y pueda predicar en inglés y en español, hay gente que va a ser terrible, para mí eso es un talento, predicar en dos idiomas, así que saludamos a esos jóvenes que están ahí atrás, les agradecemos a ustedes, y ellos no miran sus limitaciones, ellos están ahí con sus autífonos muy pendientes, es todo lo que usted está hablando, se lo voy a dar un poquito al paso para que ellos puedan entender en esta mañana, todos lo tienen, también dicen que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora sí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, diga único, Isaac, ¿a quién amas? y vete tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, que yo te diré, versículo 5, entonces dijo Abraham a su siervo, esperá aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y volveremos a vosotros, versículo 7 y 8, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, heme aquí el fuego y la leña más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? y respondió Abraham, Dios, se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, que iban juntos, la paz es el señor, amado, quiero hablar en esta mañana bajo el tema, cree a Dios, cree a Dios, ten fe, a la mañana que está a su lado y díselo, cree a Dios, ten fe, cree a Dios, ten fe, cree a Dios, crele a Dios, cree a Dios, crele a Dios, crele a Dios, cree a Dios, creo a Dios, crele a Dios, diga en esa mañana, le es más que a la paz, le es el dedo a las rodaciones, le damos gracias, padre, para un día más delante de tu presencia, nós te damos gracias porque no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído tus misericórdias, Te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa Y dame el privilegio, no, no De ser la portadora de tus palabras en esta mañana Vale, te pido, Dios mío Que toda posición del diablo En el nombre de Jesús Ahora será en el nombre de Jesús Todo desayuno, cansancio, hambre, dolor Dios mío, enfermedad, sale de los cuerpos Por el poder de tus palabras Lo enviamos a mí, no me salieron Sin naturalizado alguno En el nombre de Jesús De la sangre, Padre, me dijera Para predicar tus palabras En el nombre de Jesús Yo te daré toda la gloria y toda la honra De lo que tú hagas hoy, mañana y siempre En el nombre de Jesús Te damos gracias, Señor, amén y amén Voy a sentarse Que los músicos sigan ahí tocando Yo me llamo bastante corta La mano se encena Aleluya, ven y se ríe La última vez que yo dije eso, yo le dije una hora Pero eso fue porque La gloria del Señor estaba bien terrible En aquel lugar, Aleluya Estaba muy nostálgica Porque cuando la presencia de Dios Se fue ahí, yo me pongo a llorar Y me comienzo a hablar demasiado Alabado sea el Señor Amén Pero declaramos que pues Yo hablaré de lo que Dios diga en esta mañana Cuando decimos creerle a Dios Ten fe Llorable de ser, Señor ¿Cuál es el mensaje? Señor, no me lo digo hasta hace como tres días Y Dios mío, preocupada por el mensaje de esta mañana Creerle a Dios Ten fe Nunca he predicado este pasaje Pero me llama mucho la atención esta historia Me encanta mucho esta historia Y me identifico mucho con este hombre llamado Abraham Cuando vemos los comienzos de este hombre Vemos que hoy en día es un hombre con un tema muy famoso El padre de la fe Pero si vemos sus comienzos Vemos que no fue un hombre de fe Alabado sea el Señor Vemos que él tuvo que adquirir esa fe A base de situaciones difíciles A base de situaciones diversas A base de situaciones muy cruciales en su vida Él tuvo que adquirir esa fe Esa fe no viene así porque sí Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Y este hombre Tenía una familia y dos atrás Lo primero que Dios le dice Salte de ese lugar Porque lo que quiero hacer contigo En el ambiente que estás No lo puedo hacer ¿Cuántas veces Dios no ha tenido que sacar de lugares Que no nos conviene? ¿Cuántas veces Dios no ha tenido que sacar de iglesia Que no nos conviene? Porque hay ambientes que no manco Lo que Dios quiere hacer en tu vida No hay caja Y tú me vas a ir mal Tú me vas a ir mal Tú me vas a ir a la iglesia Tú me vas a ir a la iglesia Tú me vas a ir a la iglesia Tú no estás encajando ahí Porque todo lo que Dios tiene contigo No encaja en ese iglesia Ahora ves en ese lugar Por eso no encaja con el propósito Porque ese lugar es el lugar Dios te quiere sacar Ahora cuando te saca de ese lugar Le dices Salte de tu tira y tu para enterar Pero hay un problema que le hace Que él se lleva a los Yo no le digo que se lleva a la magia Entonces el problema de tú y yo Es que obedecemos a Dios Pero no 100% No hay todo Y al no crecer a Dios 100% Ay, tenemos muchos problemas Alabado el Señor Este hombre sale de esta tierra Se lleva a su familia Un hombre Ay Dios mío bendito Sentimental Alabado el Señor Miren que de esta manera Hasta los sentimientos Se tienen que ir Dime lo mío que lo estoy viviendo Hay sentimientos Que tienen que arrancarlo Pues más que te duela De algo a la quinta Y este hombre Se llevó a su sobrino Oye Bueno, agárrate ahora Porque tu sobrino Alabado el Señor Él no se imaginaba Que no era el sobrino No estaba acuerdo Ni el plan de Dios Ni lo que Dios quería Con hablar Entonces se enfrenta Ahora problemas Con su sobrino Igualito a su familia Son sobrinos Se llevan la sangre Y cuando tiene problemas Con su sobrino El sobrino Comienza a hacer cosas Que no van a corte Con lo que Dios Quiera hacer en él Entonces el sobrino Quiere una cosa Y ahora el quiere otra Y ahora qué Porque Dios te dijo Que te fueras de ahí No te dijo Que agarraras a nadie Tienes que ganarte A tomar lo que es la gente No era tuyo Hay pruebas Que a veces Nosotros decimos Esto fue el diablo Esto fue Dios No Es usted mismo Que se está buscando Muchos premios Y se la pagamos Y se la pagamos Ahora es todo el esposo, los hijos. Ay, Dios mío, este. No, no. ¿Y tú qué? Ahora va a los seres. Entonces este hombre comienza a confrontarse con su sobrino. Ay, Dios mío, este hombre quiere una cosa y yo quiero otra. Y ahora sí. Ahora sí. Dice la Biblia que él tuvo que comenzar a interceder. Pero en una ocasión tuvo que irse a Egipto. Y me llama la atención porque Abraham es como nosotros, ¿sabes? Abraham tenía un problema y era que él siempre tenía un plan B, al amado ser el Señor. Esto es por si acaso el plan de Dios no funciona. ¿Quién te dijo a ti que el plan de Dios no funciona? El plan de Dios siempre se va a cumplir a su divino porque su divino es perfecto con todo el mundo. Pero es que el hombre quería hacer lo que le daba la gana, al amado ser el Señor. Sí, antes de decir que hubo un hombre de defecto, hubo que decir sus defectos. Dice la Biblia que mintió y dijo que su esposa era su hermana. Vos pusieron la verdad, era su hermana, era su media hermana. Pero que él no iba a llegar a su hermana y dice entonces era su esposa. ¿Por qué tenía que mentir? ¿Por qué no confiar en un Dios poderoso? ¿Por qué no confiar en un Dios que le ha demostrado que era bien y real? ¿Por qué decir esto? Porque tenía miedo a morir. Entonces pone en peligro, no su vida, sino de su familia. Problemas con las consecuencias y novedes en la vida. Quizás tú no vas a alcanzar mucho, no me interesa. Hablo de ser, señor. Y le dice él, claramente. Ok, Dios lo regaña, lo amonesta, lo corrige. Y cuando lo corrige, por lo ventana se queda con esa hablo de ser el Señor. Vuelve y pasa en la misma situación y vuelve a mentir otra vez. o sea, ¿por qué no ponemos esta confianza en un vivo tan real? esto es hombre de Dios, hablamos con Dios una cosa brutal porque esa es otra palabra, no tengo otra palabra brutal yo le decía nada más nosotros estamos pasados de verdad que estamos pasados nosotros les servimos a un vivo que lo hemos visto y a esta gente lo están viendo somos bienaventurados si usted busca una de las mediciones de bienaventurados, esto le puede ser feliz nosotros somos bienaventurados servirle a un Dios que nunca hemos visto pero lo sentimos y a esta gente lo confiaba en Dios terrible, como Dios le hacía a Pilar que lo confía en Dios pero entonces él comienza a madurar su fe comienza a madurar comienza a depender de Dios Dios lo molesta porque el Padre que ama corrige, el Padre que ama corrige, el Padre que ama oye, corrige y castiga Dios no te va a dejar pasar tus errores Dios se va a olvidar de tus errores para las consecuencias tendrás que llevarla ahora vamos a ser Señor y habrá en este en esta situación y un sinnúmero de preguntas si nos ponemos a hacer preguntas yo sé que todos nos hemos preguntado ¿por qué Dios creó a Satanás? ¿por qué Dios creó a Adán y Eros? y sabía que los iba a traicionar ¿por qué creó a Ángeles? y sabía que los iba a traicionar y se iban a ir y yo me he preguntado muchas veces ¿por qué Dios le hizo pasar esta prueba a Adán? si él sabía que él se le iba a entregar a su hijo es que Dios quiere manifestar su perfecta domina voluntad a su tiempo Dios sabe quién tú eres pero tú y yo no sabemos quién somos nosotros no sabemos la dimensión en que nos encontramos no sabemos cuán creemos a Dios y cuán no creemos en Dios no sabemos en el nivel de fe que nos encontramos ahora vamos a decir Señor tú y yo no lo sabemos Dios sí lo sabe pero tú y yo no lo sabemos ¿qué dice la Biblia? no sé yo no te traje de cierto a que pueda sino hablar a tu corazón entonces pensamos que vamos a morir y Dios te demuestra no, 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 vas a morir tú vas a ver ahora vamos a decir Señor y le dice a Abraham ok entonces Abraham ya se encuentra en una madurez espiritual como para resistir esta prueba ¿sabes lo que me decía el Espíritu Santo? mientras yo buscaba mientras en este capítulo y en el capítulo anterior el Señor le dice tú único hijo tú único 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 y yo ¿ya te parece que es el mismo único? este es el mismo otro yo le pregunto al Señor ¿por qué es único? yo siento esa voz del Espíritu Santo que me habla claramente me ha ido ¿me da por qué me decía único? porque yo nunca me acuerdo de sus errores cuando yo le hablo del pueblo de Dios no me acuerdo de tus errores yo no te hablo del pasado de lo que tú hiciste de todos los puertales que me hiciste yo no te hablo yo te hablo del presente y yo no el futuro o sea Dios comienza a amar la iglesia como estamos en condiciones vamos a hablar entonces pero Dios nunca verá tus condiciones y tu pasado mucho menos Dios no es el futuro que tiene para tu vida por eso con el Santo me encontró a este hombre yo voy a hacer cosas grandes voy a dar tu malgracidad ¿por qué? porque veía el futuro de este hombre y el Espíritu me decía pero ¿sabes qué? en las iglesias hay gente que están haciéndoles recordar el pasado hermanos Dios te da una palabra la palabra no se cumple porque llega el conflicto llega la oposición llega el diablo llega la duda llega el cuanta cuando la gente existe y la gente comienza a decir yo sabía que no se iba a cumplir es que él es esto es que él caiga a esto es que ella lo otro es que ella lo tiene recluso es que ella lo tiene lo otro y comienzo a matarla esas palabras que Dios te dio son asesinos ten cuidado ten cuidado con los asesinos que están en la iglesia la vamos a ver señor ¿sabes qué? habría muchos asesinos en Inés en los que me congregaban antes que Dios me sacó con gracia y estoy en la que estoy ahora ¿sabes qué? me profetizaban a mi hermano decía tú vas a ser evangelista mi hermano más perdió que la palabra perdió y dije wow cumple esa palabra Espíritu Santo sálvalo pero un día le dice una misionera que vivía con ella ¿sabes qué dice el Espíritu? que si él no viene yo lo veo muerto en la caja hacia la República Dominicana yo me asustó me conmuevo como dice y estoy de vieja misionera la vamos a enseñarnos dan una nota 24 horas para salir de esa casa porque debían 3 mil dólares de renta y cuando voy a Honduras duró un mes y pico y digo yo va ahí está la nota ya mi fe había crecido entonces yo estaba en una madurez para poder explotar ese dolor yo le dije a Dios tú tú vas a decir una cosa con todo respeto si tú no pagas esta deuda no van a hablar de mí ¿sabes? de mí no van a hablar van a hablar de ti porque tú fuiste el que me escogiste yo voy a dejar esta nota aquí yo me voy a hacer tu voluntad y tú la vas a pagar porque yo te creo a ti alabado ser por Honduras y tengo el segundo día y siento una presión y siento una tristeza alabado ser y comienzo y yo voy a por mi hermano y me dicen yo sí siéntate siéntate yo me siento me dicen ¿sabes qué? tu hermano falleció le digo yo wow no pude llorar no pude reaccionar el mes impido la estuve le dije al señor pero yo quiero saber si él se salvó porque tú me dijiste a mí que le vas a salvar oye la fe que yo tenía y la convicción que yo tenía era tan grande que no había diablo que me dijeran a mí que a ese muchacho se le voy a llevar el infierno no había diablo porque esa es la fe la fe es una convicción es una certeza es una seguridad es algo es un carácter es una postura que puede decirte alguien lo que quiera y tú no oyes a nadie tú solamente ves esas palabras de la altura en tu cara no es lo que yo voy a la llamada yo no sé lo único yo no sé lo único pero yo sé me tengo noticias al diablo yo no prestigio de los altarrotos te explico esto me tenían preparado un DVD cuando llegué a la mayoría le dije dame el DVD ¿qué es? es ese DVD me dice mire cuando lo miro el DVD mi hermano le dan una espuñalada en una discoteca y todo el mundo dice ¿y ese hombre no se salvó? eso era lo más malo del diablo ok cuando veo que le dieron la espuñalada la vamos a ver el Señor él comienza a hablar hacia el cielo y comienza a hablar y no se muestra está vivo y la espuñalada fue en el corazón y sigue caminando y baja la escalera la vamos a ver el Señor y está detrás de una pava y sigue hablando mirando por el cielo la vamos a ver el Señor y me dijeron los paramédicos que él estaba en la ambulancia y seguía hablando y en el hospital seguía hablando la vamos a ver el Señor y el Señor me dijo yo sa�é ¿sabes por qué? porque yo te prometí que lo sa�é María y la tod ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fue amor que los mujeres están afuera Forta!! muchachos Tienes que la pasan los malas Tu vas a ver lo que yo lo hace Una gente que yo no tenía feo y ella tenía la feo de otro Ahora soy yo que les estoy predicando A una mujer que llevan años diciendo que hicieron una persona que yo no lo hace Cuando vamos a la casa entriamos a la casa Y vamos a las cartas, dice que alguien pagó las letras y luego se sabe quién es, vamos a las cartas. El día que está diciendo está pasando y ahí para el acristo. Para que no estoy convencida, que hasta luego no quiero saber cómo sale mi nombre. Estoy convencida, no hay miedo que me caiga, no hay miedo que tome mi marca. Yo le creo a Dios. Le creo a Dios. Le creo a Dios. Le creo a Dios porque le creo a Dios. Porque en el momento más difícil es cuando me ha dado malo. En el momento en que me he dicho, déjalo todo. Cree que a mí me he dicho, le voy a creer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si él sabe que no trabaja nada, que no hace nada con él, cuando va a nosotros, que somos sus hijos. Cuando va a nosotros, que no trabaja, que no importa nada, ni todos los días con él. Cuando va a un pequeño que somos sus hijos. El mensaje de esta mañana es siempre claro. Cree que a mí. Cree que a mí. ¿Sabe por qué la iglesia no ha visto milagros creativos? No. Porque no le creía. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! No me dejes envergüenza, no me dejes envergüenza porque ya le he creado a Dios también. No eres tú quien lo vas a hacer, soy yo y le has puesto a ti. No te preocupes. Le dije a la niña, ¿tú le crees a Dios? Siete años sin caminar. ¡Tú le crees a Dios! Fue por lo que dije. Sí, yo le creo, ok. El nombre de Jesús está hecho. Se cayó para el piso y estaba gritando un morro y le dije, bueno, pero ahora sí. Ahora sí porque, ¿qué pasa? Pero tranquila, sigue hablando. Cuando aquella niña se levantó caminando corriendo por la iglesia, y ese Dios se quería caer. Se ve por qué, porque si Dios te dará la palabra, yo no puedo dejar que el labio te diga que esos gramos no serán increíbles. ¿Quién te diga que ese caso no es tuyo? ¿Quién te diga que ese carro no es tuyo? ¿Quién te diga que ese trabajo no es tuyo? ¿Quién te diga que ese tipo es de mi voz? ¿Quién te diga que el aplauso? ¿Quién te diga que el aplauso? ¿Quién te diga que el aplauso? ¡Aplausos, aplausos! ¡Me encanta todo lo dice en serio! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Señoras querido, mi vida Tú no has visto nada No has visto mi gloria ¡Aleluya! Porque no has creído Pero me has dicho, te voy a dar un ultimato Y es la ultima vez que te lo digo Deja de quejarte ¡Aleluya! Porque te va a pasar como Moisés No vas a entrar a la tierra por ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Dios mío, perdóname Perdóname, ¿sabes? Porque yo no me quejo tanto Y aquí en Honduras Esta gente es beniglorida ¡Santo Jesús! Y no tiene recursos Un ministro le dijo Un haitiano Siempre haciendo lo que es para que vean Y sabe lo que el haitiano le dijo No, si hermanos, tú para que la vea Nosotros la vemos todos los días aquí ¡Aleluya! 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 Porque no creemos Porque la economía subió Porque la gasolina subió Porque el trabajo te voltara las horas Y porque el dinero que estas recibiendo ¿No les alcanzamos todo? ¡Aleluya! entonces tu fe está basada en lo del mal tu fe está basada en un trabajo tu fe está basada en un cheque la leche sube el queso sube el bolo sube el pan sube, pero el Dios no nunca sube sigue siendo el mismo sigue siendo el mismo el Dios sube y Dios te sigue bendiciendo y el único versículo que Dios te dice que lo provees es ¿por qué no lo pruebas a Dios? ¡Pruébalo! que de lo mejor no tengo nada yo necesito una carta 24 horas para salir de mi casa yo necesito que no vayas algo tú quieres que hacer algo porque es el mismo que van a hablar es el mismo que van a hablar tú fuiste que me escogiste como una ministra para estar viajando quizás tú no fui yo ¡Aleluya! a mí ni tú yo ni pongo videos de YouTube porque no me olvides ahora vamos a hacer nada tú te digo que esto que van a ir a la iglesia y ustedes dicen que no me han ido ¿por qué cuando los pastores hacen dineras planas en la iglesia? ¿por qué siempre hay uno que se levanta? pastor no tenemos recursos ni dinero nada va a pasar comienzan los aparentos pero dice la Biblia muy claramente que se quiere se paró en el campamento en familia y con una mano tenía en la espada y con otra trabajaba esta gente le creían a Dios le creían a Dios te digo más como caían las drogas a los 16 años nunca pensé salir pero había una madre que siempre estaba hablando por mí que ella nunca supe que yo caí en la droga hasta cuando yo salí yo me echaba mucho perfume me echaba me ponía gotitas porque los ojos me habían rojo la mamá con salsema ella nunca se dio en cuenta porque mi madre es un poco ingenua ya no tanto pero nunca ha estado en el mundo ella no sabe quién es pero dentro de mí ¿sabes qué? me decía el Señor en el mundo que le echaba la culpa y me decía ¿sabes tú? tú fuiste el buen padre y que mi hermano se muriera de muchas cosas ¿sabes qué? el Señor me dijo a mí que te advertí porque tú no quisiste escuchar y estoy tocando la puerta y estoy en mi bolada pero ¿sabes qué? dentro de mí hay una convicción a lo que me decía entonces este no es tu final o que aún estando en el mundo no es el que me decía este no es mi final esta era mi vida porque yo no he visto esto en mi sueño eso es lo que hacía que José siguiera caminando hacia adelante yo no vi esto en mi sueño yo no me vi preso yo vi que unas estrellas se inclinaban yo vi que se inclinaban ante mí yo me veía en una posición muy alta algo está pasando con esto algo está pasando con mi vida mi vida está tornando a otro lugar pero yo sé que el tirano es este porque yo estoy en mi sueño yo no sé por favor canta como me hizo no es lo que va a comer ser de lo que Dios me dijo si yo te doy una palabra ¿por qué no me crees en Dios? porque llevas años escuchando la misma palabra y no se cumple ¿cuántos años de lo que ha? el pueblo sin profecía ¿sabes por qué? porque la profecía es la esperanza y esa esperanza te tiene vivo porque cuando te enferma porque cuando dice que te vas a morir y le dices que no yo no quiero morir ¿por qué? porque está todavía pensando en esa promesa porque quiere ver lo que Dios te ha prometido entonces da la fuerza hasta el 2014 y díganse yo estoy convencido de que tú lo vas a hacer yo no sé cómo tú lo vas a hacer pero yo estoy convencido de que tú vas a sacar mi familia hacia delante yo estoy convencido de que tú vas a hacer grandes cosas en mi ministerio yo estoy convencido de que tú vas a hacer grandes cosas en mi matrimonio en mi sitio en mi familia en mi trabajo en mi escuela yo estoy enseguida convencido de que tú vas a prever el camino que tú vas a hacer en mi escuela de comprimir y llorando le llena de gozo y sabe el que tú hablaste sobre todo ya yo no tengo nada que darle a Dios eres tú el que le vas a cambiar en el nombre de Jesús ayúdanos a cada uno de nosotros a poder creer entre los míos medios de estos tiempos tan cruciales que el iglesia está viviendo ayúdanos a creer no importando lo que veamos ayúdanos a creer que Dios mío porque es imposible acabar el tema si no te creemos como está cuando no hay nueces para seguir y como llega cuando se deriva mi lección y hay un silencio donde Dios me dio otra presión en desesperación muchas veces pusieron el diente a mirar y como está en desesperación 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 I'm telling you I breaker вместе Me'n me' Me'n 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 ¡Gracias! 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 ¿¡Unsu! Tengo que decirte algo No te garantizo tu salvación Un centavo La vida es muy clara Caminará y no se cansa nada Comerá y no se matiga nada Un centavo que tú aquí no se pasiona Aporta por el reino de Dios Aporta 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 ¿Por qué no le tienes a mí? Aporta ¿Por qué no le ves? Aporta muy difícil, ¿verdad? Aporta a tu vida en la iglesia Yo me digo, como tú te encabas de mí Yo te encabas de mí ¿Por qué no te encabas de la iglesia? ¿Has visto a Dios? ¿Has visto a Dios? Cuatro años trabajando en mi historia En las prisiones para hablar con el Señor No hablo mucho inglés Pero a veces no hablo de mi inglés Pero me olvidé de todo Me olvidé de mi trabajo Me olvidé de mi familia Dios me dijo, sale a tu casa Salí Me dolió Tuve que hacerlo Me olvidé Te he visto hablando de Dios Que todavía no creo cosas que me hacen falta Sí, es verdad Pero él habló Y yo me estoy embajando de él Y cada vez que el ministro Conozco a gente hermosa de Dios Que me bendice Si yo decir nada Porque Dios es el que toca No toca el puente de ese Porque hay mucha gente Que sabe que están usando mucha psicología Que están usando mucha psicología El marrón lo ve esto anoche El marrón usa mucha psicología Baja en la música noche Y con esto terminó así Usa mucha psicología Y yo sigo tomando trabajo Para quejarse Para que la gente los ayude Aquel que abre puertas se va a pagar Si te pones con el papel de víctima Que no te lo hagan más promiscuidad Amén 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 Que la dice Dios y con sacio Que yo hice el papel de víctima Y lo que hizo fue el ridículo Que no he ido hasta que madure No te voy a bendirse Porque Dios no te bendice como quiera No Como quiera no Dios no te bendice Hasta que madure Amén 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 Gracias al Señor Por esta oportunidad Amén 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 Cuántos me pueden llevar en su corazón Amén Amén No me he hecho Yo sin concepción Has cierto pasado Están aquí Estar aquí Créale a Dios Créale a Dios Aleluya Ven yo lo voy a estar tranquilo Y yo no siento de verdad Créale a Dios Salma de este lugar Diciendo que yo le he creado a Dios Yo le he creado a Dios Mire este año Mi nombre va a correr Por luces mudales ¿Saben por qué? Porque yo voy a ver Los evenos más terribles Los voy a ver yo Amén Amén No, no, yo no lo voy a hacer, yo no voy a ver esto, lo voy a ver con un soco. Dios lo va a hacer en mi nada, usted se va a enterar. Porque yo estoy cansada de ayer el plan de Dios, yo me cansé de ayer el plan de Dios. Yo le digo a Dios, ya yo me cansé, este año estoy convencida que lo va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? No sé, pero lo va a hacer. Yo no sé si Dios tiene que ir a este relojamiento grande y llegar a este concilio, llegar a esta iglesia. Yo no sé si Dios tiene que ir a este relojamiento grande y llegar a este relojamiento grande. Y ahora tiene más de 20 iglesias, las goles del Señor. Una mujer de belleza me la inyectó a mí. Si usted va a invitar a alguien, dice a mí, permítelo que lo preside. Imite su feo, imite su valentía, imite las fuerzas que hacen. Que sin fuerza vienen a la iglesia, trabajando sexualmente y vienen a la iglesia. Y comen iglesias y siguen pediéndola bastante. Impítese a mí, impítese a valentía, usted me da la que no, las fuerzas de Dios, me da la que no, las fuerzas de Dios. Quiero continuar bendiciendo y a Dios, ya todos me acuerdo que vamos al Señor. Gloria al Señor. Amén. 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 No hay poder ni amólico que pueda conmigo, dice el Señor. No hay poder, no hay poder, no hay poder, no hay silencio que te llena, que pueda con tu presa, que te dé asesado, dice el Señor. Hoy te lo dice la vida de chiquito. Ya no hay problema grande, 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 dice el Señor. Por favor, Dios mío, ustedes lo van a comprender, dice el Señor, ustedes se van a caernar y van a caernos con la obra, dice el Señor. Otro, amigos, somos ustedes llevándonos como lo llega y probándonos como se llega. Porque lo que tú tienes que robar, Dios no tiene que robarte, para que puedas valorizarlo. Tienes que robarte. Ya vale hasta que Dios tú no lo dejaste, que Dios te lo dejó en mi se leıyorsun, no, 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 no. dánate lo que le va deitsantel a dos koches yo no quiero nada que no me cure bill проц ¡Gracias! 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 gracias gracias por tu presencia gracias por tu presencia aleluya mira todavía Dios tiene palabras para ti dueño y vacío aleluya aleluya la gente no sabe con qué es la tía, no sabe no sabe ella no tiene ni idea ellos prepararon su propia muerte un de bazotea de la boraquina todavía Dios va a matar todavía Dios pone enfermedad en los cuerpos cuando se pregunta por uno de sus hijos y no es que Dios tiene favoritismo, no es que cuando hay una persona que le fila a Dios y deja todo por Dios pues quedan deuda con esas personas aleluya el que le da a sus hijos dice a ver ya que es lo valioso ustedes le han prestado mucho a Dios y Dios está en deuda como ustedes yo estaba con una llave de una casa tuya, esa es tuya aleluya pero no vine aquí a profetizar en la vida final y sabrían lo que el Señor dice es tuya y vas ahí tiene dos pisos rebasotea de la boraquina mando revolución aleluya en el piso de abajo eso es que muchos no te dieron la mano y que ahí tienen una condición bastante crítica esos están en tu corazón esos hombres esos troditos los vas a meter ahí porque es tu deseo rebasheia de baquina vacía es tu deseo de años como nadie te dio la mano tú quieres darle la mano al que no te la dio y lo vas a hacer yo te voy a proveer todo comida ropa todo todo lo que me has dicho te lo voy a proveer dice el Señor todo todo te lo voy a proveer preocupate que todo lo tengo en tus manos tu finanza tu carro tu casa tu sitio todo no te va a perder dice el Señor lo que te hizo a muerte en tu niñez te lo voy a dar ahora todo todo te lo voy a complazar todo lo que me has tenido todo lo que me has tenido todo lo que me has tenido significado para muchos para ti me hagan muchos yo no le he dicho dios ¿cuándo me voy a sentar con mis hijos en la mesa con él? me le he llamado estoy ministrando no tengo tiempo va a llegar el tiempo dice el Señor pero es tiempo de que te encargue lo mismo me voy a encargar de los tuyos de tus hijos me encargo yo despreocúpate de los que hablen despreocúpate de los que han profetizado re baché a la maquila a la maquila a la maquila a la maquila se me muestra mucha gente hablando mucha gente yo no soy ni me interesa lo que está diciendo pero gente que está profetizando cosas muy ferezos que los hijos de este hombre tengan mucho cuidado hoy son los suyos mañana son los de él mañana pueden ser los suyos tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado no lo estoy amenazando le estoy dando una advertencia tengan mucho cuidado porque el zapato de su hermano usted no lo entiende hasta que se lo ponga a la maquila si usted no entiende a su hermano pregúnteme y gente que yo le he dicho si yo no le tengo bien pregúnteme porque yo soy así yo lo explico me han preguntado ¿por qué no te dije tanto y por qué hablas tanto y por qué hablas tan duro? vamos vamos a un cuarto te voy a despistar de todo lo que he querido aquí vivir y ya me cansé de que el tramo se sigo jugando de mí me cansé me voy a dejar a la espina para despedir ya no me voy a dar más tanta lata digamos tanta promo como decía que no ya no ahora le voy a creer la vida en el momento cuando tú le crees a Dios es la luna de Dios la madre todavía no has visto nada nada has visto disculpame pero Dios está haciendo lo que es que le hace es que le vamos a hacer la maquila la maquila no más sega lo que no he logrado es que lo logren mis hijos le ha dicho al Señor lo vas a lograr ellos lo van a lograr tú lo vas a ver pero yo tendré vida para verlos si tendrás vida dice el Señor aleluya no dirás como lo has visto en tus sueños porque yo no te he administrado eso tú vas a ver a tus hijos dice el Señor lo vas a ver tú y tu esposo lo verán rebasas para la maquila lo vas a ir por eso la guerra por eso la presión por eso el diablo te lo quiso quitar cuando nacieron ¿por qué? porque son grandes en mí dice el Señor pero llegará un tiempo que van a ministrar y serás solos tú estarás en tu casa hablando por Dios dice el Señor que me confía en el Señor y que me caigo en el Señor aleluya oh aleluya aleluya oh aleluya así la honra de tu Dios en mi Dios que está en este lugar en el mundo aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero esta gente la pequeña Lara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!